Animate a descubrir con Ana Murature por qué todo va con queso. Presenta Lactear. Hoy vamos a hablar del queso Dorblu. No fue hasta los años 90 que en los estantes de los supermercados del este europeo apareció el Dorblu. Este es un queso de leche pasteurizada de vaca. Es un maravilloso queso alemán con moho azul. Delicado, fresco, ni demasiado salado ni demasiado picante, que dio en el clavo con el gusto de los rusos. Y pronto se convirtió en uno de los quesos azules más populares de Rusia. Durante mucho tiempo fue el único queso azul disponible en los supermercados. Les cuento que a principios del siglo XX en la ciudad alemana de Lauben, situada en los Alpes, una empresa creó una nueva receta de queso azul elaborado con leche pasteurizada de vaca utilizando moho penicillium roqueforti, pensada especialmente para los amantes de los quesos azules moderadamente fuertes. La receta del Dorblu, o oro azul, es un secreto muy bien guardado que se ha mantenido hasta la actualidad. Solo se sabe que se han estado fabricando estos quesos sin cambios durante los últimos 100 años, en bodegas cerradas, a una cierta humedad y temperatura, y con un periodo de maduración de 3 a 5 meses. Es un queso que tiene una pasta de textura semiblanda y cremosa, con poca sal y 50% de materia grasa. El Dorblu puede combinarse con muchos platos, tal es así que puede derretírselo para enriquecer salsas o para formar parte de las tradicionales tablas de quesos. Disfrute. Aguardo sus comentarios en www.vaconqueso.blogspot.com.ar También en Facebook, Va Con Queso, o puede seguirnos en Twitter, arroba Va Con Queso. Presentó Va Con Queso Lactear. 10 años, la sensación de comer un queso premiado. Gracias por ver el video.